Buongiorno, 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 estoy medio lejos del micrófono, dame un ántimo, un poco más cerca, ¿cómo andamos? Buen día. Buen giorno, buen giorno. Buen giorno, un inicio en la semana, finis y un mes. ¿Cuándo fue el día de ñoqui? Hoy también. El 29, el 29 debe ser el sábato. Cuño, ¿a ti te gustan los ñoquis de calabaza? Los ñoquis de calabaza son ricos, pero acá en Italia hay niños ñoquis que son volados de la cabeza. Son un ñoqui con el sabor exacto, o sea, no cambia nada en su exterior, aunque en su interior viene relleno. Y no es que hay de todo, más o menos en general son de tomate y acá hay un caso que se llama stracciatella, que viene a ser algo un poco menos ácido que una ricota, y tampoco es un queso crema filadelfia, está por ahí. Eso y basílico, basílico veálo acá. Y después viene otro que es todo roquefort, y otro que es de oliva, aceituna con ricota y otro que es solo de peperoncino, que es un picante medio, para los mexicanos no pica nada, pero para lo normal del mundo pica. El 23 de noviembre, yo voy a arribar a Italia, y el 29 voy a probar el tutto questo ñoqui. Bravísimo. Y tiene una característica, uno cuando lo ve por primera vez, dice más o menos, compro lo mismo, ¿viste? Para que los que no son como polita, como Gabi, como yo, que no hablan italiano, francés, inglés, alemán. Lo que acaba de decir Bacho Henry. Legendero, que yo voy a llegar el 23 de noviembre a Italia, porque es mi hermano, cumpleaños el 24 de noviembre. Ahí nomás, vivo de China. Ya, si ustedes se fijan aquí abajo, en el link, sale un GoFundMe para el regalo de mi hermano Gabo. Claro. Sí, sí. Estamos recolectando más o menos eso, lo que usted está pensando en este momento. Así es. Te van a responder como el regalo de la principesa. Ah, sí, que era un libro. Anda a la biblioteca. Anda a la biblioteca. Así que bueno, nada. Esos ñoqui son muy ricos. Me invito a acordar porque son algo muy raro que no... Yo no había visto ninguna parte. Ñoqui relleno. Una delicia. Bueno, me hiciste acordar ahorita porque esta semana he estado comenzando a hacer ayuno intermitente, pidiendo la tía, diciendo, bueno, maestro Jesús, tómame de la mano. Cuando de repente siento hambre, ¿siento hambre de qué? Porque no solamente el alimento físico alimenta al cuerpo, porque cuando hay un hambre que es insaciable, es porque el vacío es por otra cosa. Y todas estas justificaciones es para decirte que me voy a ir a comer una empanada venezolana de pizza. ¿Empanada venezolana de? ¿Se cortó? ¿Qué? ¿De qué es agua? De pizza. Pizza. Empanada de pizza. Imagino que adentro le irán a poner tomate, albahaca, queso. Acá en Italia eso se llama panzerotti. ¿El panzerotti tiene tocineta también? ¿De qué querés? Hay dulce, salado, de Nutella, lo que quieras. Ah. Ah, panzerotti. Y los panzerotti son de una región de Italia específica. Obviamente. ¿Cómo que se llama? De Sicilia, ¿no? Sí, sí, también. Bueno. Ah, ¿qué? Y yo voy a manjar un panzerotti venezolano de pizza. Sí, que hay una... Hay un panzerotto. Panzerotto, ese es un gordito. Eso es un calzón grande. Por lo que terminé entendiendo, es igual. Pero, como que tienen unos productos medio distintos adentro, de la zona de Puglia, de todas las zonas. Un panzerotto es un calzón, una empanada. Yo decía que un calzón era una empanada gigante. Salvando la distancia, ¿eh? Pero obviamente porque la masa es distinta y la vaina. Pero sí, si nunca lo viste, sí, claro. A mí lo que me gusta del panzerotti, ¿sabés qué tiene? ¿Es la masa de la grasa? ¿Es la masa de la torta frita? ¿Vos comiste torta frita en la Argentina? No, nunca. Llegar a la estación del tren y llegar con el estómago pegado al espinazo y comerse una torta frita, nunca. Nunca. Bueno, imagínate una torta frita rellena de jamón y queso, un poco de salsa de tomate. Eso es un panzerotti. La masa es igual. Harina, agua, un poco de grasa, chau. Arriba que nos vamos. ¿Sabes? Cuando tú le digas eso en italiano, está la viejita con el perro ese que te va a decir, cuesto no es un perro italiano. No, 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 no. Es posible que me suceda eso. Bueno, decía, ¿qué es lo que decía la lección 304? Que mi mundo no nube la visión del panzerotti. Porque obviamente que en el panzerotti está el cristo. ¿Por qué no? No, es al revés. Que mi cristo no nube la visión del panzerotti. Lección número uno. Los panzerotti no significan nada. Viste que hay una lección que creo que es la 133 que dice no le daré valor a lo que tú lo tienes. Excepto los panzerotti, dice abajo. Vos no le diste esa parte. Los panzerotti cumplen las tres condiciones de la verdad. Son eternos, inequívocos e inalterables. Están inequívocos e inalterables. Claro. Y todo lo que vos haces es para qué? Para alcanzar los panzerotti. O para alejarte. O para alejarte de los panzerotti. Y ahí estás en sufrimiento. Ahí estás en sufrimiento. Me acuesto en la panzerota. Claro, claro. Dejalo así porque te decía una rima que estaba para la mierda. Esa sería otra clase. Hablemos del curso. Está bien. Está bien. Lección 304. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Y comienza con una reflexión que dice de la siguiente manera. Solo puedo nublar mi santa visión si permito que mi mundo se entrometa en ella. Y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho. La percepción es un espejo de lo que está en mi mente entonces. Y si yo alimento mi visión con la búsqueda del panzerotti, ¿qué es lo que va a encontrar? Panzerotti. Si yo alimento mi mente con comida para dragones, ¿qué va a encontrar? Dragones. Precisamente dragones. Y si alimento mi mente con... Mira lo que son las cosas. Yo iba a decir, si alimento mi mente con perdón. No. Yo alimento a mi mente con el deseo de encontrar la paz, no importa qué. Voy a encontrar paz. Y eso es el perdón. No es que alimento mi mente con perdón. Eso es el perdón, el proceso de alimentar mi mente con paz. La percepción es un espejo, no un hecho, dice. Precisamente. El dolor no es un hecho. Es una interpretación. Claro. Por eso, el hambre también, vos te hablabas del hambre. Claro. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos, mal canalizados. ¿Sabes qué? O sea, que son percepciones, no hechos. Sí. Entonces, sí. Volviendo a lo que comenzamos conversando hoy con respecto a qué bueno, qué estoy comiendo, qué se leye un intermitente, que tacataca, tacataca. O sea, el hambre de mi cuerpo físico es la necesidad que yo tengo de alimentar mi mente y mi corazón con los pensamientos de Dios. Y el ego lo desvía sin un impulso físico de querer. Métele panzerotis. Por ejemplo. Ahora. Todo lo que hacemos en este mundo puede ser interpretado con la luz de la visión. O sea, que unos panzerotis. Que son servidos. En función de alcanzar un propósito sano. De alimentar tu corazón. O sea, yo, cuando hago la cosa. ¿Tú alguna vez has estado en un lugar? Bueno, no has estado en un lugar. Te voy a aclarar. Yo he estado en la mesa de tu casa. Y yo he sentido que me estoy alimentando de amor. Ahí está la clave. Ah, viste. Quiere decir que si yo quiero perder peso, tengo que quitarme pesos de kilos. Pará, mira lo que dice acá. La percepción es un espejo, no un hecho. Y continúa diciendo la línea siguiente. Y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir al mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo. Y veré señores inequívocas de que todos mis pecados han sido perdonados. Wow. Y siguiendo con la reflexión que tenía. Yo puedo cumplir mi papel en el plan de Dios para la salvación vendiendo pancerotes. Vendiendo empanadas. Arreglándote el auto. Tengo el encargo de hacer el diseño de un proyecto. Y cuando yo estoy haciendo el diseño del proyecto. Yo digo. Yo quiero manifestar en este proyecto. En este plano que estoy diseñando. Es una expresión de mi amor por mi hermano. Que le dé el máximo beneficio. Eso va a ser un. Tu papel en el plan de Dios para la salvación. O barriendo el piso. Voy a leer la invocación. Dice. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Que perdone para poder, para así recibir, que perdone para así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío. Que se me concede para que se lo ofrezca a tu santo Hijo. De manera que Él pueda hallar tu recuerdo. Así como el de tu santo Hijo. Tal como tú lo creaste. Me encantó. Bueno. Que los panchrotis no nuble mi visión de Cristo. Que los panchrotis no nuble mi visión de Cristo. Amén. ¿Verdad? Que los panchrotis no 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 nos pueden hablar. No. Que los panchrotis no no nos pueden hablar. Que los panchrotis no 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 nos han. Que los panchrotis no usan. Que los panchrotis no los que han querido. Que los panchrotis no les gustó. Cuatro. Gracias.